Bienvenidos a Empanadas Cafeteros, muchas gracias por hacer parte de Expolatino, la verdad que nos orgullece poder tener, por lo tanto que yo soy colombiano, sé la dificultad, sé lo complejo que es cuenta de este tipo de productos, sobre todo frescos, que aprovechemos en este momento, quiero que aprovechen y sé realmente qué es lo que hacen realmente y cómo lo hacen. Bueno, pues como ya lo dijo, nosotros somos Cafeteros, una empresa colombiana que nació después de la primera cuarentena de todo el mundo, lastimosamente nosotros trabajamos en el mismo restaurante y quedamos sin trabajo, entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo, y buscamos una solución en la comida, empezamos a hacer comida para fiestas y todo, y bueno, nació esta idea de hacer las empanadas por lo mismo que decías, porque acá es bastante complicado conseguir comida auténtica nuestra, entonces empezamos con ese sueño y bueno, ahí vamos. Claro, porque hicimos una fusión con unos amigos venezolanos, yo soy de Venezuela, y entonces hicimos una fusión y ampliamos nuestro menú, entonces ya por ejemplo tenemos las arepas al estilo venezolano, todos los postres son hechos por mis amigos venezolanos, y bueno, pues ahí estamos trabajando en conjunto para ayudarnos como hermanos, como siempre hemos sido, totalmente, y nada, estamos ubicados nosotros en Pensacola, por el momento no tenemos paginadores, no tenemos un local, una tienda física, pero nos pueden llamar, tenemos tarjetitas, ahí están nuestros datos, nos pueden ordenar por Instagram, por Facebook, y entonces hacemos seguidos a, hacemos órdenes a pedidos. Ok, cualquier persona para eventos empresariales, para eventos familiares, los puedes contactar, ¿Alguna recomendación o algo? Que los contacten con cuánto tiempo de anticipación? Ah, bueno, pues de pronto sería con mínimo ocho, ocho deditas, si es un catering muy grande o algo para todo el mundo revisar. Por el momento estamos hasta aquí, pues nosotros somos de Pensacola, entonces estamos viniendo hasta por acá, pero claro, si podemos negociar y podemos recubrir, si, la verdad es que estamos más situados, bueno, bienvenidos a Expo Latino por Walton Beach.